Bienvenidos a una vez más a mi canal, hoy vamos a estar realizando un delicioso morocho, morocho partido aquí atrás están las indicaciones, pero yo les voy a estar mostrando a mi manera como yo realizo el morocho recuerden que la marca es a su preferencia, viene en su propio espesante, lo reservamos y ahora esto como en primer lugar vamos a llevar a remojar el morocho ya por ser un grano debe de hidratar y esto lo vamos a hacer una noche antes de realizar nuestro morocho aquí le estamos poniendo agua natural, normal, ya una vez que le hemos puesto lo suficientemente agua le vamos a dejar reposar ahí e hidratar hasta el día siguiente una vez pasado el tiempo, han pasado casi 16 horas, ya tenemos listo nuestro morocho vamos a estar desechando esa agua porque no la vamos a necesitar y le vamos a dar una pequeña lavada para quitar cualquier tipo de impureza luego que ya lo tenemos listo, ahora sí lo vamos a cocer lo llevamos a nuestra cocina y aquí ya tengo agua hirviendo, muy importante tiene que tener agua hirviendo para acelerar la cocción aquí le añadí un litro de agua, el cual va a estar hirviendo a fuego alto es importante que el morocho lo esté removiendo de vez en cuando porque recuerden que el morocho viene de su propio almíbar y suele pegarse en caso de que ustedes no lo remuevan aquí han pasado 20-30 minutos y como se dan cuenta ya se ha reducido el agua y le vamos a estar añadiendo más agua hirvida que esté caliente para no cortar su cocción, para que la cocción sea un poco más acelerada es importante que tengan agua hirviendo para seguir cociendo nuestro morocho mientras nuestro morocho se está cocinando vamos a estar aromatizando nuestra leche y para esto vamos a estar necesitando 2 litros de leche, pimienta dulce o pimienta de olor canela en rama y lo vamos a estar endulzando con una lata de leche condensada y una taza de azúcar también le vamos a echar vainilla, esencia de vainilla aquí vamos a estar añadiendo la leche recuerde siempre esto, que la leche, la marca que usted utilice ya es a su preferencia aquí ya estamos añadiendo nuestros 2 litros de leche antes de continuar con el video quiero agradecer a todas las personas que han decidido formar parte de esta gran familia bienvenidos si tienes alguna receta en especial que quieres que yo haga déjamelo saber aquí debajo en los comentarios que yo con gusto los estaré leyendo sus comentarios aquí ya le estamos añadiendo a la leche nuestra pimienta de olor unas 15 a 20 pepitas y nuestras 3 ramas grandes de canela y esencia de vainilla una cucharada aquí quiero que se fijen que ya se está reduciendo el agua nuevamente quiero que tomen en cuenta que este procedimiento van a estar haciendo de añadirle agua caliente hasta que vea que su morocho ya esté y algo que me olvidé que es muy importante que yo les aconsejo porque se me pasó por alto que a la hora que se pongan a hervir su morocho le pongan siempre una ramita de canela y pimienta dulce para que ya vaya cogiendo ese sabor a canela y pimienta dulce se me pasó por alto pero bueno para que ustedes no se queden con esa cometan el error que yo cometí les aconsejo eso bueno aquí como ven ya se redució hice ese procedimiento de añadirle más agua 3 veces para que pueda estar nuestro morocho ya una vez que esté el morocho lo apagamos aquí nuestra leche ya hirvió un poco ya se aromatizó con nuestras deliciosas nuestras deliciosas canela en rama y pimienta dulce vamos a estar retirando esto yo tengo esta cucharera que tiene sus agujeritos el cual me permite sacar retirar todo lo que necesito sacar en caso de que no la tengas puedes colarla con con un sedazo no hay problema ya una vez que retiramos esto ahora sí vamos al siguiente paso que es endulzar nuestro morocho nuestra leche antes de añadir el morocho primero lo vamos a endulzar recuerden que la forma en que usted puede endulzar ya también es a su manera su preferencia puede endulzarlo con panela o con azúcar no más en caso de que no tenga leche condensada con azúcar normal usted puede endulzar su morocho pero yo voy a estar utilizando los dos leche condensada y azúcar normal la blanca una vez que añade el azúcar lo que va a hacer es remover hasta que se disuelva el azúcar aquí le estoy quitando unas pequeñas hormigas que le cayó en mi azúcar y se le quedó la leche le estoy retirando y una vez que ya le retiré ahora sí voy a estar añadiendo el morocho vamos a estar añadiendo el morocho poco a poco y otro pequeño error que cometí aquí es que lo hice en una cacerola demasiado pequeña la cual tuve que retirar leche que esta es la cacerola más grande que tengo en este momento porque en mi casa apenas somos dos dos y no veo la necesidad de tener ollas grandes y se me complicó en este momento a la hora de añadir el morocho ya que no me alcanzó para poner el restante de leche tuve que quitarle pero espero que no le pasen eso a ustedes utilicen una cacerola un poco más grande para que no les suceda esto yo le retiré leche pude añadir todo nuestro morocho y ahí lo seguimos hirviendo a llama media baja aquí vamos a utilizar la mitad del expresante que vino en su propio contenido en su funda mismo del morocho partido al principio del video le mostré que vino ese expresante la mitad de eso con medio vaso de leche vamos a estar disolviéndolo con medio vaso de leche que esté fría no esté caliente ya una vez que lo disolvimos ahora si se lo vamos a estar añadiendo a nuestro morocho esto se lo vamos a estar añadiendo 10 minutos antes de apagar nuestro morocho ya una vez que tenemos listo todo así se lo añadimos nuestro espesante se lo añadimos poco a poco no se lo tire de una porque recuerde que el espesor el espesor de su morocho es a preferencia de cada uno a mí me gusta un poco más espeso de lo normal porque lo normal del morocho es que sea un poco más como un tipo de bebida y no sea tan espeso pero este es este es gusto de cada uno recuerden siempre una vez que añadimos nuestro espesante también vamos a estar añadiendo nuestra pasa y lo vamos a dejar ahí hervir durante 10 minutos ya una vez pasados los 10 minutos ahora si ya está listo nuestro delicioso morocho miren como quedó que delicioso es súper que delicioso se los recomiendo no queda nada empalagoso queda ahí con su dulzor demasiado rico se los recomiendo recuerden que el morocho siempre tiene su acompañante y aquí en ecuador la mayoría lo comemos con empanada ya sea la empanada de harina de viento y pan son los dos únicos acompañantes con los que solemos acompañar nuestro morocho ahora si hemos emplatado nuestro morocho miren que hermoso que rico se ve delicioso lo decoramos con un poco de canela en polvo y unas pasitas encima esto queda 10 de 10 se los recomiendo les va a encantar a sus familiares amigos a quien se los ofrezca se va a quedar sorprendido con este delicioso postre o esta deliciosa bebida esto es a gusto de cada uno uno lo come en caliente otro lo come en frío este a mí en lo personal me gusta caliente así tal y cual como sale delicioso espero que les haya encantado el video déjenme saber aquí debajo de los comentarios cómo lo conoces en tu país este delicioso postre o esta deliciosa bebida aquí lo conocemos en ecuador como morocho esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video bye bye bye